Va a estar hermoso. Va a subir igual. Mirá, me tuve que... Arremangar. Sí, ¿por qué? Porque está lindo. Bueno, entonces hoy no me vas a poner el aire acondicionado las últimas dos horas que me quedan, que me, digamos, me separan de mis vacaciones. No me lo pones a 19. Acá el que conduce, como en el gobierno. Decide la temperatura. El presidente de Cieto. Bueno, acá el que conduce de Cieto. Tendés que morir de frío, te morí de frío. Salió un pato burricha. Acá, masa. ¿Masa? ¿Masa? ¿Gallo? ¿Gallo? ¿Yo el aire? ¿Gallo? A 19. Yo les juro que me extrae... De verdad, me extrae unas mañanitas de la anilla. ¿Unas mañanitas? ¿Una salvecita? Porque me muero... No es que me muero... Yo soy friolente, me muero de frío. La verdad, les digo, Nacho Ortiz es tremendo. Nos va a matar... Soy un fuego, chicas. Yo estoy en el team de Nacho. No porque soy un fuego, sino porque siempre tengo calor. No, no, a Nelson y a mí nos va a matar, que los dos somos friolentos. Pero escúchame, no vas a escapar. ¿Qué? Uh. Tenemos varios... Vos los tenés que contestar. Estaba en un off y después me subí al taxi. ¿Qué sos? A ver, si sos de Vilmío o de Ale. ¿Team batata y queso o team membrillo y queso? No, esa pregunta no se contesta, es una obviedad. Se contesta. Ay, te tengo miedo. Es una obviedad. Te tengo miedo, Ortega. Para las pastafrolas, el membrillo. Para el vigilante, la batata. No, perfecto. Anulado. Perfecto. Sácalo, sácalo del aire. Bien. La mayoría de los oyentes... Bueno, el vigilante es batata y queso. No, el vigilante es membrillo. Los estafan. Mentira. El vigilante es membrillo. Yo he estado en reuniones con personalidades muy importantes, muy importantes de la vida política argentina, de la vida empresarial, y los que tocan el membrillo los miran muy mal, ¿eh? Muy mal. Te traen todo. El que tocas membrillo, oh, Dios. No, es membrillo el postre. Bueno, perfecto. La mayoría de nuestros oyentes, incluyendo Batateca, salvo la señora Capello, que es Contrera, y dos o tres de la producción. No, la producción de Crónica. Bien. Dice, la producción está con Capello. La producción de Cristina, no. Acá separamos las aguas. Hay una grieta. ¿Sabés qué? Que venga la productora de Cristina sin vuelta. No, ya está. La despedimos. La despedimos. La despedimos porque dijo batata. La despedimos a la de Cristina. Sí. No. Otro desafío. A ver. Todo muy fácil por ahora. Café o mate. A ver si les llama... Bien. Café. Claramente, si fuéramos un juego de coincidencias, no estaríamos el mismo equipo. Boca, River, café, mate, membrillo, batata. No, Nacho, te banco, pero no coincimos nada. Bueno, ingiero no menos de 10 cafés por día, chicos. Pero mate, no tomás en vaca. Si tomo, si digo mate, no, no, me encanta el mate, pero si es la última bebida del universo y tengo que elegir una máquina de café. No. Iba a tirar el chivo, pero no, no. No, no se dice la marca. No, porque después no te mandan cápsulas. Son todos iguales esos cafés. No los vamos a premiar. No, obviamente no. Nos mandan algunos conductores nomás, cápsulas. Última pregunta. ¿Harías terapia con un psicólogo que no sea humano y que sea de inteligencia artificial? Bueno, mi psicóloga es media inhumana. O sea, con lo cual... No, 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 pero eso no es inhumano, no. No, con una inteligencia... Inteligencia artificial. Y pero... De chiquito tenía problemas con mi padre. Y te responde la... ¿Te resultaría más fácil hablar de tus emociones? No, 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 no. ¿Con inteligencia artificial o con un psicólogo de ser humano? No, con mi psicóloga. No, una humana, pero mi psicóloga. Un ser humano. De hecho, no voy a hacer el anuncio, porque probablemente escuche mi psicólogo, algún familiar, pero si mi psicóloga decidiera pegarme un tarifazo, tendría que afrontar igual. Vamos en complejo. Y de plata. Claro, podría pagar, tendría que pagarlo, porque... ¿Vieron que en pandemia se puso de moda hacer terapia por virtual? Sí, lo hago. O por teléfono. El otro hice terapia en un taxi. Pero con videollamada... El tachero se enteró toda mi vida. Claro, no. Con videollamada, yo ni loca. No, no, videollamada, pero a los 10 minutos sabía que llegaba a destino y me bajaba. Pero no la quería hacer esperar a mi pobre psicóloga. Bueno, ha quedado claro... Sí, que soy una persona... ¿Por qué nosotros...? ¿Estás con problemas? Quisiera... Ha quedado claro... Sí. ¿Por qué nos llevamos bien? ¿Por qué nos llevamos bien? No solo porque somos taurinos. Pero con capero me llevo bien. Está bien, pero nosotros somos como casi almas gemelas. Mirá, en todos los team hemos coincidido. Menos invierno, ¿no? Así que en mis vacaciones te voy a extrañar mucho. Sí, yo también, Ale. Y aparte se juntan con mis posteriores vacaciones. Por lo tanto, va a pasar mucho tiempo sin vernos. Sin que nos veamos. Dicho esto, yo me quiero despedir, si me permiten, formalmente. No me implosiones el pase, querida. No. Dame un changú un poco más. Yo te doy un changú un poco más. Pero quiero decir al aire, que es mi último programa, conduciendo Cristina sin vueltas, que me voy a tomar vacaciones, que les agradezco a todo el equipazo de Cristina y a Cristina. La rompiste. Y a la radio que me hayan acompañado y me hayan elegido para este rol. Que lo disfruté un montón. La rompiste, Ale. Muchas gracias. La verdad que lo disfruté un montón. Y lo disfruté un montón porque están ustedes ahí del otro lado del vídeo. Y quienes nos siguen en Radio Rivadavia, en las múltiples plataformas, haciendo el aguante, mandando mensajes, aportando ideas. Así que realmente lo disfruté un montón. Hacía mucho que no disfrutaba. Mucho una conducción. Así que les agradezco un montonazo y nos vemos a la vuelta. Nos vemos a la vuelta. Bueno, pues no te despidas. Pará, pará. Vamos, ya que estamos, porque si no... No, me voy a quedar con vos a remar las próximas dos horas. Hiciste un gran trabajo, claro, por eso. Juli Bismarra, lo primero que me dijo... Me como yo el alfajor. Me dijo así. Coma, coma. Esta Alejandra se está despidiendo y tiene que hacer dos horas más. ¿Cómo? ¿Cómo es la cosa? No, no, claro, sí, sí, ya lo sabe. Bueno, nada. Pero está brava. Esta Julieta está brava. Atentos con Juli Bismarra, cómo está, viste, tremendo. Y hoy se suma a la producción. Sí. Bueno, un joven valor. Mateo, pero joven, muy jovencito Mateo. Y bueno, está bien, tenemos que empezar a bajar la edad. Y no sé si es un buen ejemplo Juli, viste, no sé. Yo tengo miedo. Ah, ella es su coach. Y bueno, le dijo, viste, este Nacho me jodido, viste, no le pidas los temas porque no te los manda. Bueno, esas cosas. Heavy. Pero bueno, no, 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 así que le damos la bienvenida formalmente al señor Mateo. Bienvenida. Muy bien, Mateo. Y ahora está con Juli. Bueno. ¿Y con qué vamos a hacer, no? Bueno. Contame. Bueno. Ayer estuve viendo El Padrino 2, chicas. Sigo con toda la saga. La terminé de ver. Mirá qué justo. Y arranqué con... No, 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 porque te traje algo muy vinculado, de otro mafioso. Ah, me encantó, me encantó, me encantó. Tremendo. Y Cami González que tiene ahí toda... Yo no sé cómo hace... Andole. Tiene toda la música a mano, no sé. Siempre. Yo digo que la... Y ya está. Y no sabe qué viene después. Y en la edad de la inocencia, poné. Exactamente. Y ella ya la tiene la peli. Tremendo, no está corriendo. Es una capa. Bueno. El Padrino 2. Bien. ¿Qué parte te gusta más, la de De Niro o la de Al Pacino? La de Italia Ani. De la 2 me gusta más la de De Niro. La de De Niro. La de De Niro, sí. Claro, la historia de Vito. La historia de Vito. Vito Andolini. Sí, sí, sí. Me impresionó. Hay escenas que uno tiene olvidadas. ¿Viste? Y la viste 200 veces. ¿Cuál te impresionó? Y la de... La que se carga al asesino de tu madre. Ah, sí. No estamos espoliando. Con la alfombra. Si no viste el Padrino... No, chicos de años 70 y... Claro, exactamente. Pero se los limpia de una manera... Sí. Y bueno, la vida tiene muchas vueltas. Con el cuchillo que lo atraviesa. La vida tiene muchas... Sí, claro. La vida tiene muchas... Que el mensaje es... No dejes vivos a los niños que se te van a vengar. No, no, no. Y sí, ese mensaje es... El mensaje es nunca dejes heridas. Claro, claro. Bueno. Y hay que saber esperar. Hay que saber esperar. Hay que saber esperar. Y vuelve y chao. Exactamente. Qué película. ¿Ustedes son de saber esperar? Sí. No. No. Mirá cómo te lo mire. La gallo tremenda. La gallo tremenda. La gallo tremenda. Todo en el momento. Me muerdo, la tanada, respiro, no medito. Ay, Dios mío. Y cuándo llega el momento. Bueno, no. Hoy quiero hablar después... Qué placer. Después Maru nos va a decir que ya me intriga saber porque yo hoy no tengo serie ni película. Bueno. Así que estoy abierto a tus recomendaciones. Bueno, vamos. Pero hoy tenemos que seguir con el capítulo fantasmagórico. ¿Qué pasó con eso? Ay, Dios mío. ¿Por qué, che? ¿Y qué quedó? Pero es viernes. Bueno. Bueno. ¿Te pasó? La gente me escribió. Me dijo, che, ayer no contaste. Ayer no contaste. Es verdad. Y hoy vamos a avanzar un poquitito más. Porque hoy me pasó algo que dije... Tengo algo de evidente yo. Tengo algo de evidente. Ay, me da miedo. Sí. O sea, ¿viste algo que va a suceder? Y sucedió. Esta me pone la sombra del amor. Ella puso fantasma y le salió esto, ¿entendés? Porque la contrapaladora pone Ghost. Ojalá fuera que me viene a... Poneme Ghostbusters de última. Ghostbusters. Sí, no. No, pero bueno. No, la del conjuro. Pero hoy te pasó algo nuevo. No, no. Que mi impresión... ¿No les pasa que tienen así como flashes de... Sí, claro. Esta situación ya la viví. Son como percepciones. Claro. Ah, bueno. De Yabu tenés. Exactamente. No intuiciones de algo que va a pasar, sino de algo que ya pasó. O que capaz que sabías que se iba a pasar así. Y lo viste. Muy impresionante. Pero el índice de inflación. Yo quiero... Eso. Me dijiste 25. Eso ni el peor. Eso ni el peor. Eso ni el peor. No, pero eso convoquemos a los oyentes. A 11 50 26 86 30. ¿Qué era? 11 50 26 86 30. Que manden sus mensajes de experiencias así que ya han tenido, ¿no? De cuando anticiparon algo. Traten de no ser sarcásticos. De tomárselo con respeto el tema. Porque es un tema que yo les voy a contar después. Que es muy para respetar mucho. Sí, yo quiero que nos cuentes. Vos sabés que a mí no me pasa eso del déjà vu. Lo que sí admito que me pasa a veces es que tengo intuiciones que no sé explicar. Por ejemplo, en el medio de una conversación o aparece una persona o alguien me dice algo y yo siento como un alerta interno. No sé bien de qué en ese momento. Pero al tiempo pasa algo vinculado con eso que me dijeron o con esa persona que pasó o vi. Dije, ah, mira, con razón sentí tal cosa tal día. Que puede ser algo bueno o algo malo. Claro, no tiene por qué ser siempre malo. Claro, no, no, no. Que son como intuiciones, por ahí, o percepciones, ¿no? Como sentidos... Eso es una capacidad. Yo no. Pues no. Yo me equivoco con la gente. Vos te equivocas. Digo, ah, este es un... Y después soy íntima amiga. Ah, mira. Con mi mejor amiga al principio era... Ay, qué boba, está chiquetón. No, a mí cuando alguien me cae mal... Puede ser divino conmigo y me cae mal y me cae mal y me puedo obligar a que me caiga bien y no me cae y no me cae. Y en el final del camino... ¡Pah! Pasa. Te muestra la hilacha. ¡Pah! Pero es como que estás... Vos estás buscándole. No. Ya te cae mal. No, no. Y entonces un día dijo... Ah, al contrario. Dice que le daba la oportunidad. Me esfuerzo porque alguien me caiga bien. Yo soy al revés. Soy un empático... Casi por definición. Yo trato de que alguien me caiga bien porque no puede... Si no me hizo nada. Claro. Y sácate. Y... Sí, sí. Está la cuestión de piel. Cuando no va, no va. Sí, sí. Sí. Sí, sí. Cuando no engancha, no engancha. Bueno. ¿Qué va a ser? Mientras tanto comemos buen brillo y fresco. No, no, batata. Sí, me embrillo. Ahora en las vacaciones voy a ir. A pagarle el teléfono. El teléfono al micrófono. El teléfono mío. El teléfono mío no da más. Bueno, señoras, señores. Vamos a arrancar con crónica de una tarra anunciada. ¿Les parece? Después de todo este divague la gente está cansada, está podria y se quedan estos locos. Cambiamos de silla. Cambiamos de silla. No se vayan. Vamos a hablar, obviamente, de la actualidad, de los cambios que le sacaron los gobernadores juntos por el cambio al ministro Franco. Le hicieron un pedido que me parece que va camino a prosperar para que apoyen la ley ómnibus. Y también les voy a contar el nuevo cargo de Federico Sturzenegger. Les voy a contar por qué mi ley va en avión de línea y no va en el avión presidencial en el que compró Alberto Fernández también. Y alguna otra cosita más divertida de lo que está pasando en la Casa de Gobierno. No se vayan. ¿Hacemos el cambio, Le? Sí, señor. Bueno, vamos.